¿La corona vale para algo siquiera? Porque creo que no Pero hay que seguir golismeando, golismear es importante Luego había una mejora para que corregas más rápido todavía con esto de hacer el pino, me acabo de acordar ¿Tudva quién eras? ¡Auch! ¿Tú ya estás hecho, no? Sí, yo creo que sí Ay, tengo que abrir la parte, tengo que abrir la parte de la prisión de Lanki Con Lanki Y aquí esto es para Chunky, yo creo, es la única explicación que tiene Y hay que subir a todo Ay, no sé si me he subido a todos los árboles que necesito Seguro que me he saltado un montón de plátanos Oh, mierda Empecemos a subirnos ahora, nunca es mal momento, nunca es tarde Y efectivamente, plátanos a Cholón Pero sin medida además ¿Por ahí detrás habrá algo? Opino que no Tenía que tocar mi trompeta en alguna parte Y no recuerdo dónde ¿He derrotado al enemigo este? Sí, voy a hacerlo ya Un momento, ¿qué es eso de ahí? De ahí salía el pájaro Un momento Un momento Eso tendría que ir en algún... Oh, mierda Ahí hay algo Tendría que ir para allá en algún momento Ahí es donde estaba el pájaro encerrado Pero puedo ir a hablar con él Tengo que ir para allá, seguro Esto es lo que necesitamos con... Toma otra banana Oh, banana Oh, banana Estas misteriosas Me ha parecido la pena Si no hay dolor no hay beneficio Vamos a ver Cuidado ¿Para qué me sirve esto? Porque es la primera vez que me doy cuenta de que está aquí Hola Disculpe Tú eres el pájaro que liberepo con Didicon, ¿verdad? ¿Para qué me sirve llegar hasta aquí? Para nada, ¿no? A lo mejor dejan algún plátano alguna vez aquí Y tengo que buscar a ver cómo lo cojo Ah, sin querer A lo mejor subir ahí no vale para nada, no lo sé ¡Vámonos! Y tengo que ir a la... Tengo que ir a donde rescatar el camello Tengo que ir a lo de las pruebas estas Súper fáciles Y estoy yendo en esa dirección, así que ¿por qué no? Voy a comprobar que siempre hay plátanos por aquí perdidos Míralos Una vista de reconocimiento Plátanos, plátanos Ah, iré a hacer la prueba y luego me cojo esos plátanos Me van a faltar 10 contini, ¿en serio? No los he visto todavía Y por aquí detrás, si no recuerdo mal Tengo que coger cosas con este No sirve para nada, el que no sirve para nada Cámara Ya, las escaleras muy bonitas Pero yo estoy aquí Aquí tenemos Una moneda triste y solitaria Y nada más ¿Dónde están los plátanos que me faltan con tinny? Sabe Dios Y voy a subir para arriba Que da una vuelta aquí tonta Pa' una moneda Eh... aquí Bien, fabuloso No sirve para nada la plataforma esa del pájaro Pues qué raro que hayan puesto una forma de llegar hasta allí A lo mejor Originalmente servía para algo y se olvidó quitarlo luego De ahí es donde salía el pájaro definitivamente Pero pensaba que pasaría algo Bueno, lo de siempre Hola ¿Es el enemigo? No, no hay nadie Ah, hola Eh, te he visto Quita el medio Oye Ven aquí Un poco inútil esa sala Tenía que ocurrir No me había pasado todavía No me había pasado todavía Ahora sí me ha pasado Tocar la trompeta Para absolutamente nada Sin ningún motivo Solamente para uso y disfrute personal mío Mierda, no puedo bajar escaleras haciendo el pino Hola ¿Te toco una cenata también sin querer? Oh Banana Pero con minijuego ¿Cómo se maneja esto? Aplasta las moscas Ah, para usar el mata moscas Fácil Tengo que matar cuatro, eh Vale, esto va a ser totalmente al azar Ti, ti, tori, 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 tori He aplastado una No ha sido de casualidad ni nada Oh Necesito dos más Puede que hasta lo haga Déjate Estúpida mosca Una más Me quedan 40 segundos Sería criminal que no, vale Ahora sí Bien, buen progreso Ya casi tenemos 30 bananacas Ahí, me voy, me voy Me dan más tiempo Vamos Pero oye Y me falta un el jefe Y no recuerdo cuál era el jefe Y el jefe me va a costar seguro Oh Banana ¿Qué hago aquí? Ah, creo que aquí arriba había algo más para el anki Mira la otra moneda Uch Dos incluso, vale Ahora los cinco plátanos de ahí Volver a entrar a la parte de De Donkey Kong Ouch Por Donkey Kong Que es cierto La zona donde rescatea el anki Que hay un montón de plátanos Incluso Creo que había otra prueba Pero ¿qué cojones? Ya vale Santo Dios Plátanos por aquí tenía que haber De hecho, aquí Ahí no hay ¿Seguro? Que aún me faltan plátanos He abierto, por cierto Una pregunta He abierto lo de Lo de lanky En el No sé qué estaba diciendo Estoy pensando A ver qué me puede faltar Con lanky Porque He conseguido Lo de matar al enemigo Con lanky Si no, joder Cámara Ah, pero hay una zona nueva Aquí va a haber Seguro Aquí seguro Vale Casi vuelvo a entrar A ver lanky Esas cámaras Macho Que las tienes Súper bizarras Y tengo que bucear también con él Ahora bucearé Primero abriré la zona nueva Oh Creo que recuerdo que era esto Vale ¿Cómo llego hasta ahí? Porque quiero esas monedas O sea Honestamente Yo no he sido Ah Había que matar a los enemigos Ah, bien Fácil Y aquí tendría que haber plátanos Para Tini Porque si no No sé dónde pueden estar Vale Una cosa hecha Estas monedas Estas monedas También no me importarían Y ahora sí Vamos a hacer la movida Que hemos venido a que hacer Pero no he visto plátanos Para Tini todavía Maldita sea Oh ¿Qué era esto? Darle de comer a los monos Imagino Uvas por algún motivo Pero ¿A cuál tengo que disparar? Distintos colores Amarillo Verde Naranja ¿Esto es al azar? No puede ser al azar ¿Qué? Es hacer parejas ¿Es hacer parejas con los sonidos? Creo que sí Pero también con los colores ¿No? Creo que los mismos Estos hacen los mismos colores Esos no son iguales Vale No recordaba esto Y me van a faltar munición He visto munición aquí atrás No recordaba la mitad De los minijuegos de aquí ¿Por dónde iba? Ya no Hay vuelta de hoja Sonidos y colores O sea El color también Pero hay algunos colores iguales Hay cuatro de cada color Generalmente Me falta una banana Y no recuerdo Ni de coña Dónde puede estar Fantástico ¿Dónde puede estar? Voy a bajar aquí abajo Que tengo cosas En el agua Y puede que por aquí Pero me falta una banana Y santo ¡Ah! Tocar Tocar el instrumento Tengo que tocar el instrumento Aquí en una parte Vale, vale Está aquí delante Vale, ya sé Creo que ya sé lo que es ¿El ultrador es el hipogótamo de banjo? Puede ser Seguro que han reciclado Un montón de sonidos Ya, ya, ya Me he acordado La chapa de instrumento Cuando he visto La de Donkey Kong Me he acordado Sabía que había alguna Por algún lado Pero no recordaba dónde Y esto Sube ¡Ah! El minijuego de medio Pues ya está Ahora solo me faltan Los plátanos De volver a mi cárcel Ahí están Los diez plátanos De Tini Hija de perra He encontrado Los diez plátanos De Tini He encontrado Los diez plátanos De Tini Que no cunda el pánico Pero primero Más minijuegos Oh no Esto no lo recuerdo Con buena Haz que las tortugas Giren alimentando A las serpientes Con sandías Pulsa A Para disparar sandías Las que vea Que estaban peor Tenía que dispararles ¿Cómo se recarga? No me han dicho Cómo se recarga en medio Vale Vale No es tan difícil Oye A ti te he disparado Vale No era tan difícil Recuerdo ya Como era Pues yo recuerdo Que algún minijuego Estos me costó Un montón En su época No sé por qué ¿Por qué comen sandías Las serpientes? Es más ¿Por qué no se están comiendo La tortuga? Vale Ha sido razonablemente Decentemente fácil Y Oh Banana Donkey Kong Y de plátanos Como vamos Porque tengo que bajar Aquí abajo Que me quedan Unos pocos Veinte Por lo menos Había aquí Porque no son Todos los niveles De agua Con lanky Nada súper rápido Mucho más Que el resto Cosas mías De equivocarme Siempre Oh no No puede ser de otra forma Me faltan Cinco plátanos Que nunca encontraré Puede que estén Al principio del todo En uno de los árboles Muy Muy Probablemente Tini Consigue tus cosas Oye Lanky Sube Pero que putada Que voz súper de pito Macho Vale Tini puede estar Completada Si solo hubiera Seguido un poco Para adelante Hubiera Visto seguro Que el globo Cuando cogí Las monedas suyas ¿Dónde estás? Globo 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 Ahí está Me debe subir A las serpientes Pero aquí Las puedo dar También creo Globo Te he visto ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha ido? ¿Es posible? A ver Ay Creo que no puedo subir aquí Si no es con Lanky Lanky puede subir mejor paredes Cuando está haciendo el pino Que es lo que vas a hacer Por defecto siempre Aquí estás Madrita sea Santo Dios Vale Vámonos El árbol que está a la izquierda Frente a la armada A la armería Quiero decir Sube Oye Tini Vamos a ver Es un escalón normal Madre Dios ¿Por qué? Me da por correr Todas las veces Eso se vuelve a cerrar Interesante Vale Lanky otra vez Lanky Lanky Eso es Vamos a ver Vámonos para afuera Cinco Estúpidos plátanos A quien se le diga Todos los árboles Lo sé Si tengo que revisar Todos los árboles Algunos me he dejado Con los plátanos arriba Y no me he dado cuenta Otro sitio Dudo que sea Si solo pudiera poner La cámara en primera persona Y ver Los árboles De lejos Pero claro En la Nintendo 64 No carga las cosas Que están a más De un palmo De tus narices Voy a ir A la armería A lo mejor está ahí Y entraremos al jefe Porque no nos queda nada más Que hacer Esto ¿No subí este árbol? Si Yo creo que si Pero a lo mejor Este de aquí No Ahí arriba tampoco Había Tiene que estar En alguna parte Uy Casi Aquí De forma aleatoria Maldita sea Estúpidos árboles Lanky Es más lento Para llegar Gracias a Dios Al jefe Está hecho Todo Vamos al jefe De una puñetera Maldita vez Por Bananas No va a ser Ahora A ver Con qué personaje Hay que hacerlo Porque cada jefe Es con un personaje distinto Y algo me dice Que va a ser con Tini Didi Con Didi Ya que es su esta Ahora Toma ¿Podemos dárselo más rápido? No Me encanta Y luego tenemos que volver Al primer nivel El próximo día Porque aún me faltan cosas ahí Porque tenemos más personajes Aunque a lo mejor Continúo para desbloquear También al Al otro Y así cuando vuelva A los niveles anteriores A hacer todo A ver ¿Quién más quiere enterar Sus plátanos a la causa? O sea Tini también Va a ser con Didi El jefe Me parece que es con Didi Seguro Tal vez No estoy seguro Pero puede que lo sea 20 plátanos más Potasio Efectivamente Y el jefe Con No recuerdo Que jefe es Con Didi Donkey Didi Tiene sentido El siguiente a lo mejor Es con Lanki Y el cuarto No sé Pero hay uno Que es con Tini Que es asqueroso Y lo odio Para siempre Pero aún no es Así que Vamos De cabeza Didi ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Cuál eras tú? El de tirar dinamita Para que se caiga al fuego Vale Ya sé cuál es Creo que no era muy difícil El dragón Ahora lo veremos Buen trabajo Didi Creo que no era muy difícil Seguro que lo estoy recordando mal Hola ¿Eras difícil? Parece difícil Porque eres una libélula Es una libélula dragón Pensaba que era un dragón Y ya está Hay que volar Va a haber que volar ¿Verdad? ¿Cómo te mato? No acercándome al barril Cuando haces eso Hola Creo que esto es para ti Bien Esa primera fase Me la sé Pero luego no me acuerdo Creo que va a haber que volar Buena música Pero Quiero recordar Que este jefe Me costó originalmente Todo este juego Me costó un montón Cuando me lo pasé Por primera vez Y eso que me lo pasé al 100% Pero claro Era un chaval Bla 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 Estupendo El bufón Si me refiero al bufón Si el jefe famoso Que me toca los huevos Es el bufón Es el de Tini Ese tío Es asqueroso Es lo peor Los jefes son Ridículamente difíciles Le pones un juego De estos A algún chiquillo Que está acostumbrado A dificultar los juegos De hoy en día Y se caga en los pantalones O sea Eran complicados No sé si es que era inútil Y nací con dos manos izquierdas Cuando era pequeño Pero Y no solo cuando era pequeño Pero Pero yo recuerdo Que los jefes eran más complicados Y el juego en general Más que ahora Evidentemente Bla 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 Toma un barril ¿No hay que volar? ¿Este jefe vuelve a salir? Yo recuerdo Que el jefe este Me costó un montón ¡Ja! Voy a entrar abajo Didi Disfruta de la llave El armadillo Se rió de mí El otro día Pero este no me ha costado tanto ¿Vuelve a salir el jefe? ¿Vuelve a aparecer? ¿Repitan jefes Por algún motivo? ¿Y este vuelve a salir? Yo creo recordar Que había que volar En algún momento Estoy mezclando seguro Que esto con Banjo Kazooie Con su padre Y algo Pero vamos Lo recordaba más difícil De todas formas Este tío No sé si a lo mejor Sale otra vez Ya digo He borrado de mi mente Todos los recuerdos De este juego Experiencias traumáticas Y todo eso Pero Me voy ya Vámonos Vamos a cortar Voy a salir al mundo Por si acaso Voy a guardar Que no he guardado Pero debería salir al mundo Solo por si acaso Hagamos El paseo De la vergüenza De que no sabemos Que vamos a hacer aquí Y Y ya está ¿Por lo menos el jefe Eran 3 tokens nada más? ¿Han sido 3 o 4? 3 ¿No? Es lo suyo Es Es de personas decentes Que los jefes sean De 3 ataques Pero yo joder De que había algún jefe Que lo ponían Con más dificultad Luego Volvamos al mundo Y cortemos aquí ya Otro nivel superado 31 mananas No sabemos que hacer con ellas Y Donkey Kong Un momento Antes que eso ¿Cómo puedo llegar Para allá arriba? ¡Ja! ¡Esperad! Quietos Un segundo Tengo Que probar una cosa A lo mejor Podemos alargarlo Más todavía Para que La forma de terminar El live stream Sea todavía más Incómoda Y Mucho más forzada Mañana Tiene que haber Sherlock Holmes Sí Pero si ahora Cambio a Tini Tengo más cosas Que hacer ¿Verdad que sí Tini? ¿Abre el nuevo mundo? Ah bueno Sí Podría hacerlo Igual que lo hice La otra vez Pero ya que estoy Esto tendría hasta sentido Para cortar y todo Hola ¿Qué eres tú Y por qué te puedes abrir? Hola Aún no podemos hacer esto Sea quien necesite Para hacer esto Y aún no lo puedo hacer Vale Esto ha sido una pérdida de tiempo Vámonos No me voy a acordar nunca De volver aquí Ni de coña Pero vale Vámonos con Tini No pero voy a seguir Hasta que desbloquee El siguiente mundo Y ya está O sea no voy a hacer nada más Por Dios ¿Dónde está el tonto el nabo? Hola tonto el nabo Vamos a hablar contigo El tío de la cárcel En mi juego No lo voy a poder abrir Creo No sé Qué es lo que me falta Para poder abrirlo Pues ya lo veremos Vamos a ver Tú Clumsy Toma una llave Y báilame algo Buen trabajo Y el siguiente mundo es Las alcantarillas Ah no Esto es para subir ya A la parte Ya sé qué es lo que es esto Esto es un ascensor Simplemente No es para acceder al mundo El mundo está ahí arriba Vale Y esto ya empieza a ser Las movidas de carro Oh Eso de abajo era importante ¿Qué era eso de abajo? ¿Son dos mundos? ¿Me han abierto dos mundos? Creo que me han abierto dos mundos Creo que me han abierto dos mundos Bueno Haré el primero que se me cruce ¿Cuál debería ser primero? Creo que el primero Era el de la isla El que estaba por ahí arriba Y esto no lo puedo hacer Pero bueno Voy a cortar aquí Y ya está Y el próximo día más Así que guardar Eso no es guardar Esto es guardar Yo juraría que esto se podía spamear Que se podía Ok 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 Pero no se puede Ok Da igual Vámonos Próximo día Donkey Kong Bueno Próximo día Ser los homes Pero la semana que viene Dentro de dos semanas quiero decir Más Donkey Kong Vamos a más o menos buen ritmo 31 bananas De creo que eran 200 u una Pero ¿Qué se le va a hacer? No vamos mal del todo Durará una temporadica Pero Pero vamos avanzando poco a poco Poco a poco es la palabra clave Vámonos Hasta la semana que viene Adiós 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 Adiós